La Dirección de Salud Pública de la Municipalidad cuenta con la parte médica, que estoy a cargo yo. Después tenemos odontología, nutrición y enfermeras. O sea, es bastante completo, vendrá a ser, nuestro grupo de trabajo. Nosotros estamos, vendrá a ser, en eventos, en eventos que nos solicita la comunidad, vendrá a ser, y manda las notas a la municipalidad, tratamos de ayudar y colaborar, vendrá a ser, con la parte de enfermería. También hacemos charlas de nutrición y odontología en las escuelas, en las escuelas que nos solicitan. Nosotros vamos, le ayudamos a los chicos, así que sí, es bastante lindo. Bien amplio el espectro. Exacto. ¿Cuándo van a los eventos, van con ambulancias o van con...? La ambulancia se solicita, si en un evento grande, ponele como el Chaco Vibra, estaban ambulancias, vendrá a ser, que puso el gobierno de la provincia, y nosotros que teníamos nuestro estama, vendrá a ser, para hacer los primeros auxilios, o sea, para medir la presión, si hay algún chico que se descompensa, o si hay que curar alguna herida, algún chico que se golpeó, algo de eso, estamos nosotros, vendrá a ser, antes que las ambulancias. Quería conversar con usted, doctor Vera, porque usted también es el responsable del vacunatorio de la municipalidad. Así es, un vacunatorio que está próximo ya a inaugurarse, ya tiene todo, está por resolución de la provincia, de que ya está habilitado, tendrá a ser por provincia, por fiscalización sanitaria, o sea, lo único que en este momento está faltando es la inauguración. Ah, perfecto. ¿Y van a trabajar todos los días? ¿Cómo va a ser la dinámica? Una vez que esté inaugurado, fiscalización sanitaria nos pide de que esté abierto 8 horas. Entonces nuestra idea... ¿Diarias? Diarias. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es trabajar por la mañana, de 8 a 12, y por la tarde de 1 a 5 o 1 a 6, vendrá a ser. Bien. ¿Y eso tiene ya una fecha de inauguración o no todavía? Todavía no. Bien. Pero se lo va a estar invitado. La idea es poner todas las vacunas que están en carpeta, digamos, para los niños y los jóvenes. Exactamente. Nosotros en este momento, gracias a PAI, que es la parte del gobierno de la provincia de Andrés, que nos suministra las vacunas, en este momento tenemos todas, todas las vacunas. La única que estamos, que ahora me dijeron para poder también salir a la escuela y darle mayor difusión, es la de la CUDENGA, para los chicos que entre 15 y 19 años vendrá a ser. Y bueno, estamos viendo eso también porque no somos muchos, vendrá a ser, en el grupo de trabajo nuestro, vendrá a ser, y estamos abocados a lo que es el colectivo sanitario que va por los barrios y ahí en el vacunatorio también que estamos haciendo ProSane y hacemos vacuna también. El ProSane es un programa nacional que tiene que ver con las escuelas, ¿no? Exactamente. Con los certificados que tienen que dar ustedes. Programa de salud en las escuelas, exactamente, sí. Nosotros lo que hacemos es, fuimos la parte de la dirección de la doctora Claudia Fajans, nos invitó un día, nos dijo si queríamos colaborar, vendrá a ser con provincia a través de este programa, nos pareció lindo porque nosotros reunimos todas las condiciones, vendrá a ser por la cantidad de gente que tenemos, vendrá a ser, o sea, de especialistas. Tenemos nutricionistas, tenemos odontólogas, tenemos enfermeras que estén especializadas en vacunas, tenemos médicos, o sea, todo el abanico vendrá a ser que necesita ProSane para dar los certificados. Claro, los certificados para que inicien el año escolar los niños, ¿no? Sí, exactamente, sí. O sea, ustedes están autorizados a darlos. Exactamente, sí. ¿Y oftalmólogos no tienen? Oftalmología no, mirá, salió una resolución este año, a principio de año vendrá a ser, que dice que no es necesario, vendrá a ser, que la escuela exija la agudeza visual, tanto la agudeza visual como el... El otorrino. El otorrino, exactamente, sí. Que eso es opcional, te dice bien en la circular, vendrá a ser que salió del Ministerio de Salud. O sea, nosotros lo que hacemos es un examen, vendrá a ser, de agudeza visual, que nosotros le colocamos ahí en el certificado que le damos, vendrá a ser, le ponemos la agudeza visual que tiene, que tiene el chico en ese momento. Si nosotros vemos que el chico tiene una agudeza visual por debajo de lo normal, vendrá a ser, lo que hacemos es, el ProSane, la ficha de ProSane, la tiene ya uno que es interconsultas. Entonces nosotros en ese lugar donde dice interconsulta, marcamos que necesita interconsulta con oftalmología o pediatría o nutrición, con lo que requiera, vendrá a ser, y nosotros eso después, cada semana, mandamos a ProSane, vendrá a ser que está en el perrando, y ellos se encargan después de conseguirle los turnos de hacer a los chicos. O sea, hacerle un seguimiento para que ese chico no quede... Ese programa de salud escolar, además del tema visual, del tema del oído, del tema bucal, del tema de las vacunas, me imagino, y ustedes hacen también talla, peso, todo eso de los chicos. Exactamente, si está, tenemos la nutricionista, se le hace peso y talla también a los chicos. Por eso te digo, es muy completo, ¿entendés? O sea, porque sale con todo. Nosotros lo que requerimos es que el chico vaya con un mayor de edad, que es el que tiene que firmar el consentimiento, y se le toma todos los datos del chico, y que vaya con el carnet de vacunas. Según el carnet de vacunas que tenga, nosotros le colocamos, si es necesario colocar la vacuna, se le coloca la vacuna. Claro, aquí falta. Exactamente, la falta. Doctor, ¿y dónde están ustedes específicamente, en qué lugar? Nosotros estamos en el vacunatorio de la Municipalidad de Resistencia, cito, en la calle Irigoyen, el 545. Ah, dentro de la Municipalidad. Exactamente, sí, al lado de la caja. Al lado de la caja municipal, por Ipólito Irigoyen. Ipólito Irigoyen, exactamente, ahí tiene la entrada. Estamos los días, por el momento, estamos de lunes, viernes y sábado, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Bien, por ahora no funcionando como vacunatorio. Funciona como vacunatorio para las personas, vendrá a ser que sí, que van y nos piden las vacunas, nosotros tenemos, porque tenemos stock, vendrá a ser, para poder, a toda la comunidad vendrá a ser, o sea, no... Ah, bien, o sea, no es necesario que sean empleados municipales, nada. O sea, esto es para todos, Ipólito Irigoyen. Exactamente, sí, sí, sí. Nosotros ya con, ya venimos trabajando con la parte de inmunización de la provincia de hace dos, tres años, así que nos conocen, vendrá a ser que trabajamos bien. Ellos fueron los que las actualizaron a nuestras enfermeras en vacunación. Cada tanto le hacen un refuerzo, vendrá a ser de... Claro, capacitación. De capacitación para las chicas y, bueno, las enfermeras están contentas, todos estamos contentos, vendrá a ser por el trabajo, así que... ¿Cómo están los niños? Me imagino debe ver una cantidad impresionante de jóvenes, de niños, de personas mayores que asisten a ese lugar. ¿Cómo está la salud desde su punto de vista? Mirá, lo que nosotros estamos viendo es que la gente le está dando mayor énfasis, a la colocación de las vacunas, ¿sí? O sea, se están colocando las vacunas. Ahora vemos que lo que nos pidió, nos pidió provincia, vendrá a ser que demos más difusión nuevamente a la vacuna del COVID, porque viste que está habiendo casos de COVID, hubo 16 casos ya la semana pasada de COVID acá que estuvieron en el Perrando, y entonces por eso están queriendo que le demos más difusión, vendrá a ser también a la vacuna COVID, que también tenemos en stock, vendrá a ser en el vacunatorio municipal, y en todos los centros de salud también tienen, vendrá a ser. Y en el tema del COVID, ¿también hay que ir con los certificados que quedaban antes? Con los certificados, sí, o si no, nosotros miramos en el SISA, que ven el sistema argentino, vendrá a ser desagradable. Y lo bueno que tiene ahí el vacunatorio es que nosotros tenemos internet ahí, o sea, podemos verlo del celular, o sea, las enfermeras los pueden ver del celular, vendrá a ser. Claro, claro. Y el vacunatorio, sí, o sea, lunes, como yo te dije anteriormente, lunes, viernes y sábado solamente hacemos ProSane, de 8 a 12, pero el vacunatorio está abierto de lunes a sábado, vendrá a ser en este caso, de 8 a 12, como vacunatorio vendrá a ser. Ah, bien, bien. Porque lo que pasa es que el personal nuestro vendrá a ser los martes, miércoles, jueves, sale, vendrá a ser, a hacer trabajo de campo a través del colectivo sanitario, no sé si estaba... Sí, sí, de la municipalidad. De la municipalidad, exactamente. Sí, sí, que va por todos los barrios. Exactamente. Ahora estamos en el Palermo 2 esta semana, que fue, y lo bueno es que un día de la semana contamos con una pediatra que colabora con nosotros para ver todos los chicos y todos los casos que hay. Así, verdaderamente deben ver una realidad totalmente distinta de la que están acostumbrados a verlo en la municipalidad, ¿no? Sí, sí, se ve muchos casos de desnutrición, chicos que por ahí le faltan muchas vacunas, en esos casos sí se colocan muchas vacunas, porque hay, ponerle, chicos que llegan a los 5 años y no tienen ninguna vacuna colocada y hay que empezar a hacer el plan de vacunación. ¿Eso es en los barrios, en la periferia o también se da acá en el centro de resistencia? Más en los barrios, en el centro todavía no vimos tantos chicos así con tanta necesidad de vacunas, por así decirlo. Nosotros, el vacunatorio nuestro, ya no dieron una región, o sea, provincia ya no habilitó una región, vendrá a ser, que nuestra región de trabajo es 9 de julio, 25 de mayo, Ábalos, La Valle, La Prida y Vélez Árfil. Todo eso es nuestra región, vendrá a ser, de trabajo, vendrá a ser, que está, vendrá a ser, con el vacunatorio, acompañando al pediátrico, porque viste que el pediátrico no tiene mucho todavía, mucha salida, vendrá a ser. Ahora, esa falta de vacunación de los chicos en los barrios, ¿es desidia, es falta de ocupación de los padres, es porque no saben? Mirá, yo lo que estoy viendo en este momento es que el gobierno le está dando mucha difusión a lo que es vacunación en este momento, vendrá a ser, y los centros de salud de la provincia están saliendo también a hacer trabajo de campo, como le llaman a ellos, el rastrillaje. Viste que ya están ya el rastrillaje casa por casa, vendrá a ser, para ir viendo de vacunas. Y eso es muy lindo, nosotros el año pasado lo habíamos hecho acá en el centro, vendrá a ser, y llegamos por el tiempo, llegamos a hacer todo lo que es 9 de julio, 9 de julio, Vélez Árfil, La Prida, y hasta Italia, vendrá a ser, esa zona se pudo hacer un rastrillaje, vendrá a ser. Y por ahí también lo que se hizo este año fue ir a los edificios, a poner a las personas mayores, vendrá a ser, ponerle las antigripales y la de COVID. Bien. Usted en un momento de la charla dijo que los nutricionistas están ahí en ese equipo de trabajo que tiene usted, además de las charlas que dan en las escuelas y donde lo soliciten. ¿Trabajan también los nutricionistas, bajan a terreno, digamos a territorio, cuando van a hacer los barrios de la Ciudad de Resistencia? Sí, baja todo el equipo, por eso es que yo me quedo sin odontólogo y sin nutricionista, vendrá a ser. Esos días. Porque exactamente, los martes, miércoles, jueves, bajan a terreno, vendrá a ser, a ser. ¿Cuáles son las mayores demandas en los barrios? Te digo la verdad, lo que hay más demanda es por el odontólogo. Los chicos tienen muchas caries, no tienen el cuidado de la boca. Viste que hay un programa de una pasta dental que sale por la tele que dice hoy no me cepillé el diente porque es mi hermano. Entonces, pasa acá, pasa acá en el Chaco también. Fuerte eso. Sí. Fuerte. Y ustedes, bueno, hay un hospital odontológico, o sea, ustedes los derivan, ¿cómo es el trabajo? Y por el momento estamos viendo eso para ver, a ver si podemos llegar a hacer un trabajo en conjunto exactamente con odontología. Todavía es más con la parte del perrando, sí pudimos llegar a hablar, vendrá a ser por a través del ProSane, pero sí estaría bueno y sería muy lindo vendrá a ser trabajar también con el odontológico. En el caso de la, cuando ustedes detectan desnutrición, por ejemplo, en niños, ¿cuál es el trabajo que hacen? Bueno, mirá, la Dirección de Salud Pública, de la que yo soy director, vendrá a ser, depende de la Subsecretaría de Acción Social, donde está de subsecretaria Jessica Mesa, que es una subsecretaria que, te digo la verdad, trabaja para la gente y se ocupa, vendrá a ser, cuando hay casos de desnutrición, nosotros le decimos a ellos, vendrá a ser, y ellos van y ven a ver cuál es el problema de ellos, o sea, le hacen asistencia a los chicos, vendrá a ser, que está muy bueno, a través de la parte de Acción Social, vendrá a ser, que tienen infancia, tienen niñez y adolescencia y también tienen adultos mayores, o sea, abarca toda Acción Social. Sí, fundamentalmente digo, porque una cosa es detectar, que es muy importante, y cuando más precoz es la detención, mucho mejor, para poder ayudarlo, pero es un trabajo que hay que llevarlo adelante con toda la familia, ¿no? Exactamente, sí. ¿Se hace un trabajo social, digamos, de ver cómo está la familia conformada, constituida y cómo puede salir adelante con ese caso de desnutrición? Exacto, sí, se está viendo eso, vendrá a ser, ya empezamos con el colectivo sanitario, empezamos a trabajar desde, después de la final de agosto, vendrá a ser, julio-agosto, y te digo la verdad que es muy bueno, es muy bueno salir a hacer trabajo de campo, vendrá a ser, y que la gente llegue, vendrá a ser al... Por ahí te digo la verdad, todavía no están enfocados tanto como colectivo sanitario, sino que creen que es como el de castración, porque viste que el de castración tiene el mismo colorcito. El tema de la detección de consumos problemáticos, ¿está dentro del área suyo o no? No, ese no, ese no, ese está en la parte de acción social, vendrá a ser, pero nosotros todavía no tenemos injerencia en... Porque es uno de los graves problemas que existen. Sí, el municipio, yo tengo información de que se está queriendo involucrar más en ese, en eso del consumo problemático, así que creo yo que sí, que vamos a ser llamados los médicos de la municipalidad para ver a ver en qué podemos ayudar o qué podemos... Claro, es fundamental eso. Este fin de semana estuvo este festival Chaco Vibra con mucha concurrencia, ¿tuvieron mucho trabajo? Sí, 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 se tuvo, estuvo... Este fin de semana fue bastante laborioso para toda la parte de salud, porque estuvimos no solo en el Chaco Vibra, sino también que estuvimos en diferentes deportes que pidieron venderse por nosotros, como fue el de taekwondo en el Jaime Zapata, después hubo una olimpiada de fútbol de la policía en el centro empleado de comercio, tuvimos bastantes eventos, vendrá a ser, el de subite a la bici, que es el programa de la municipalidad, ese siempre está una enfermera para tomarle la presión a los que van a subir a la bici, vendrá a ser, y ver que estén bien, y si no, si están con un poquito de presión alta, se los medica, y si no, se le dice, mirá, tenemos la presión muy alta, no puedes hacer ejercicio. Así que tratamos de estar en todos los eventos que la municipalidad lo requiera. Un trabajo arduo de una dirección, en este caso de salud pública de la municipalidad, que conduce el doctor Carlos Vera. ¿Usted se empleó a la municipal hace mucho tiempo? Sí, yo comencé en los controles de alcoholemia como médico de alcoholemia, cuando recién me recibí en el 2009, y de ahí estoy en la municipalidad hasta el momento. Pero como director de la dirección de salud pública estoy hace 3, 4 años. Bien. Doctor, todo lo que tenga para promocionar, para que la gente pueda tomar nota y decir, bueno, qué bueno que la municipalidad se ocupe de este tipo de cosas, y que es una ayuda importante esto de la vacunación, es muy, pero muy importante. Lo del ProSan, el programa de salud educativa, que los padres muchas veces tienen que pedir turnos en el hospital, o en el pediátrico, para que atiendan a sus niños, para tener el certificado para poder ingresar a las escuelas todos los años. Ese trabajo también lo hacen en la municipalidad. Sí, y gratuito. Vos sabés que muchas madres nos dijeron de que hay en lugares así que hacen, vendrá a ser también este, de toda la parte, el examen vendrá a ser, y está entre 40 y 50 mil pesos, se le está cobrando. O sea, si vos no tenés obra social, es... Claro, claro, es un costo muy, muy elevado. Sí. Lo bueno que tiene también el del ProSan es que en el certificado que nosotros le extendemos, dice que la duración es de un año. Claro. Porque hay mucha gente que está esperando el año que viene recién para poder venir a hacerle a los chicos. Y ya en el papelito del ProSan dice que es válido por un año, vendrá a ser. O sea, eso es bueno aclarar, vendrá a ser, para que después no se nos junte toda la gente en febrero, marzo, vendrá a ser. Claro, porque es la época en que todos los padres van a hacer los exámenes a los niños, ¿no? Exactamente, sí. O sea, lo que aconsejan ustedes es que vayan antes. Exacto, sí, sí. Nosotros estamos, ya te digo, ya de lunes, viernes y sábado de 8 a 12 horas en el vacunatorio municipal, así que ahí tranquilamente se pueden ir y hacer. También trabajamos en conjunto con ProSan del Perrando, que vendrá a ser, nos manda planillas, porque ellos, viste que ellos tienen una línea de teléfono, que en el momento no recuerdo el número, vendrá a ser, que vos te anotás ahí y ellos te dan para algunos días, vendrá a ser. Que puede ser tanto para ahí, para el Perrando, o para el nuestro, vendrá a ser. O sea, ellos ven la cantidad que tienen y van separando, vendrá a ser. Y el Perrando lo que hace es para los chicos de las escuelas metropolitanas. Efectivamente. Sí, nosotros es para todo el chico que necesita, no hay problema. Bueno.